Buenas tardes, comentarles que la técnica número 7 es una de las escuelas donde permite que sus alumnos desarrollen diferentes actividades, como es la oratoria, la poesía, danza, canto, y donde los alumnos se sienten contentos por hacer este tipo de participaciones. Hoy 22 nos corresponde elegir a nuestra alumna, la cual va a representar a la técnica número 7 el próximo día primero de marzo en la técnica número 14. Es un concurso de zona, posteriormente pasarán a la etapa estatal, y donde tenemos la confianza de que nuestra alumna pueda hacer un buen papel. Es y será un problema en el que nosotros los mexicanos estaremos envueltos durante toda la vida, ya que es un negocio tan rentable, por decirlo así, que nunca acabará, porque simplemente el Estado nunca legalizará todos los tipos de drogas, y la mayoría de los consumidores no dejarán de hacerlo. No, de hecho la escuela da esa facilidad, cuando se publica la convocatoria tenemos alrededor de 30 alumnos participantes, entre hombres y mujeres, y bueno pues llega la etapa en donde podemos elegir a una de nuestras alumnas. Pero sí podemos comentar que la habilidad de cada uno de ellos es muy importante. Anteriormente se mencionaba que era una disposición solamente de la escuela, hoy en día no. La técnica da esa fortaleza para poder implementar sus habilidades, sus destrezas de cada uno de ellos. Y bueno pues hemos tenido aquí expresidentes municipales, alumnos que ahora ocupan cargos en la política, en el ayuntamiento, y que bueno pues es el reflejo de las habilidades que los alumnos realizan día con día. Unos gastan el dinero, y otros son los que trabajan. ¿A dónde va el pueblo si tienen un montón de ratas? En dólar, a diario sube, nadie lo puede frenar, porque a muchos les conviene nuestro peso de evaluar, y el dinero que ellos gastan, el pueblo lo va a pagar. Mi padre es un país hermoso, pero es un hilo de ruanes, que se van pasando un hueso entre amigos y sus padres, se van pasando un hueso entre los pueblos, no se les sacaba el hambre. Al subir la gasolina, todos lo suben de precio. La mitad de una enferma les sirve como pretexto, prometen que la pagarán para subir los impuestos. El gobierno no te ayuda, y menos si estás abajo. Pero si tu suerte cambia, y miren si estás triunfando, te vienen hasta la hacienda, el fruto de tu... Claro, de hecho, contamos con una plantilla de personal, de verdad muy... con bastante experiencia, de la cual yo les agradezco el apoyo que brindan a esa institución, pero también agradecerle a los padres de familia, a los alumnos, por este apoyo que le brindan a sus hijos. Siéntanse orgullosos de pertenecer a la técnica número 7, es una de las escuelas que está y dejará una huella importante en el municipio, en la sociedad de Tlaxco, en beneficio de la misma.